Juan Ordinoles, el esposo de Susana Peña, una mujer de 52 años que asistió al hospital Reategui en Piura porque sentía un fuerte dolor que al final fue diagnosticado como una apendicitis. Fue transferida al hospital regional con la finalidad de que al ser domingo encontrara ya cirujanos y equipos médicos que puedan atender la situación. Señor Juan, coméntenos qué pasó cuando Susana llegó al hospital regional. Buenas tardes, bueno le voy a hacer un pequeño relato de todo lo que hemos pasado con mi esposa. El día 20 ella ingresa al Reategui como me lo ha manifestado usted y como era domingo fue derivada al hospital regional. Ahí empezó nuestro calvario ya que no fue atendida directamente como decía en su transferencia que debían operarla ya que ella presentaba un cuadro de apendicitis. Era de noche y bueno amaneció hasta el día lunes, le iban a hacer algunos exámenes, le decían los doctores, se quedó, pasó todo el día. Tenían que tomarle una ecografía, la cual no era, no había cómo tomarle la ecografía. Yo tuve que sacarla del hospital, tomársela particularmente. Ya he regresado al hospital junto con ella y la ecografía para que la vea el doctor en emergencia porque se encontraba todavía en emergencia. Es así que el doctor ve la ecografía y me dice que le iba a tomar una tomografía. Estaba programada para dar una tomografía durante la noche. Luego le toma la tomografía y la cual arroja que según el doctor me dice, no, ella no presenta una apendicitis, presenta un cólico renal. En uno de sus riñones tiene un cálculo y por lo tanto ese es su estado, por eso tiene bastante dolor. Le vamos a dar el tratamiento adecuado. Es así que nosotros nos retiramos del hospital dejándola a ella ya un poco tranquila y también la tranquilidad para nosotros ya que habían dado con su diagnóstico y le aplicaron los analgésicos correspondientes. Esto era ya el día lunes 21 por la noche. El día martes por la mañana yo voy llegando al hospital y me llama mi esposa y me dice, por favor acércate que me van a operar. Yo le digo, ¿cómo operar? Si me dijeron que era cólico. No, me están operando, me van a operar de apendicitis, me están llevando a sala. Ah, ya me he acercado, ella ingresó a sala en la mañana y hasta en la hora de la tarde bajó de sala y comenzó su recuperación en la unidad de cirugía. Es así que ha pasado varios días en la unidad de cirugía, pero no veía una recuperación y ella cada día se ponía mal, le dolía fuerte su estómago, en la cual nos decían que tenía gases. ¿Por qué eran enfermeras cuando ella decía que tenía dolor en el estado? No, que era, que era, tenía que caminar, que eran gases y por lo tanto nos decían cómprenle cremas o algo para los gases. En un momento se me dijeron que había tenido peritonitis, me dijeron a la señora hemos operado de apendicitis, ha sido un poco complicada su operación, pero está en recuperación, ella va a recuperarse. ¿Y se va a recuperar supuestamente? Así era supuestamente, pero los días transcurrían y ya no tenían, no veían la recuperación. ¿Cuánto tiempo pasó? Aproximadamente ocho días. Ocho días, en ocho días los médicos se acercaron, ¿estaban medicadas? Le ponían analgésicos, bueno, la medicina que le habían recetado internamente. ¿Y cuándo es que se procede la segunda operación? Es así que nosotros nos hemos, bueno, prácticamente movido dentro del hospital, hemos recorrido a algunas amistades y baja un doctor y él me da una explicación y me dice que tenía adherencias en sus intestinos y por lo tanto le iban a aplicar una medicina. Tenían dos alternativas, una con medicinas y dentro de los ocho días se podía liberar esas adherencias o caso contrario tenía que volver a intervenir. ¿Y las adherencias cómo era posible que en tan corto tiempo? ¿Se presentaban adherencias? Bueno, me dice que todos los organismos no eran iguales y que lamentablemente, bueno, ella estaba presentando adherencias y por eso eran sus dolores estomacales. ¿Ahí fue que la operaron y cómo quedó Susana? Bueno, nuevamente la operan el día 3 o 4 de diciembre, ya la operan, ingresa a sala y la doctora que la operan nos dice, bueno, la señora sí ha tenido, hemos sacado sus intestinos, le hemos hecho un lavado, le hemos encontrado líquido, o sea, materia, 400 miligramos de materia y la señora en cuatro días ya debe estar caminando y debe estar comiendo algo, se entra a recuperación. Ya lo cual no fue así. Pasaron los cuatro días, ya empezó a agravarse y más bien convulsionó el día 8 de diciembre. Ya en este momento que el día 8, que bueno, ella tuvo fiebre el día 7 por la noche y amaneció tranquila el día 8 y el día 8 nuevamente tiene fiebre al mediodía y es así que prácticamente ella se moría. Me llaman de emergencia, mis familiares estaban con ella acompañándola y se acerca un doctor y me dice, ¿sabes qué? Si no la entubamos a tu esposa y le llevamos a cuidados intensivos, tu esposa ahorita se muere. ¿Qué hicieron? La sedaron. ¿Eso? Claro, bueno, teníamos otra vez dos alternativas, dejarla así y que se muera o llevarla a cuidados intensivos y que le hagan los estudios correspondientes según lo que me dijo el doctor. Ya, y le iban a sedar, entrar en coma inducido. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en coma? En coma aproximadamente he estado tres meses. ¿Tres meses? Bueno, en coma, que ha vuelto a despertar. Ha vuelto a despertar. ¿Hay otra operación? Ya, ella fue entubada por la boca, ya, por ahí le suministraban el oxígeno, lamentablemente pues no nos daban esperanza de vida, ya que tuvieron que darle altas dosis de noradrenalina, ya, y otros medicamentos que son drogas para, yo digo, para mantenerla con vida. Ya, ya, es así que transcurren los días y, bueno, no vieron recuperación. También, a consecuencia de esta medicina, nos dicen los doctores que es que sus dedos de los pies se volvieron negros, ya, sigan poniendo negros, necróticos es la palabra, ya. Ya, menos mal que las manos no sucedió esto y lo que más nos preocupaba era su estado de vida, ya. Bueno, ellos, es cuidados intensivos y los dedos de los pies o el estado necrótico los veían los traumatólogos. Eso lo tenían que ver más posteriormente los traumatólogos, que se estabilizara su estado de los dedos. Lamentablemente, tenían que amputarle, no sabían qué cantidad del pie, ya, pero eso lo determinaban los traumatólogos. Pero antes de esto sucedió algo que la ha dejado totalmente parapléjica, ya, esto ha sido en 3 de enero de este año, cuando ella es programada para hacerle la tricotomía. Lo que sucede es que ella respiraba por la boca con un tubo y este no puede estar más de un mes, ya. Entonces fue programada y el doctor me dijo, el cirujano en este caso no eran los de cuidados intensivos, ellos la programaron, nos dijeron, hablen con los cirujanos, que para que le hagan la tricotomía en sala de operaciones. Es así que va a sala de operaciones y el doctor encargado, o quien la intervino, me dice que le habían hecho la tricotomía satisfactoriamente, pero lamentablemente había tenido un paro respiratorio por un laxo de aproximadamente 20 minutos, en la cual habían reanimado dándole una respiración artificial junto con el anestesiólogo. Sí, bueno, se pidió una junta médica, varias juntas medias han habido, ya, anteriormente me preguntaste cuando le iban a imputar los medio pies, porque así estaba programada, ya, con los doctores de cuidados intensivos, ya, y cuando es programada ya ingresa a sala, me piden la autorización nuevamente, pero ya no era para imputarle el medio pie, conforme yo había hablado con el traumatólogo, que era el encargado de imputarle, ya, y me dicen que no, que iban a imputarle de la rodilla para arriba, ya. Es así que nos hemos opuesto a esa operación, junto con la doctora de cuidados intensivos, porque ella decía, ¿cómo es posible que le puedan imputarle de la rodilla para arriba? Ya, ya que ellos decían que el corte de su extremidad, una primero y la otra después le iban a imputar, porque ella no podía soportar el corte a la vez de las dos piernas, ya. Es que me dijo el doctor, o ellos pensaban que ella era diabética, ya, y ella no le ha imputado sus pies por diabetes, ni tampoco, ella nunca ha sufrido los pulmones, ella ingresó caminando al hospital, ya. Entonces, nos opusimos y luego, al día siguiente, ubiqué al jefe de los traumatólogos, el mismo que en forma prepotente me manifestó que si quería, él le cortaba un dedo, o quizá le cortaba toda la pierna, o quizá no le cortaba nada, ya, que era responsabilidad mía, ya. Es así que me dejó hablando en el pasadizo, por tal motivo yo tuve que ubicar al jefe de esa área, ya, y pedirle de favor, por intermedio de otras personas conocidas, que convoque a una junta médica para que determinen en verdad que le iban a imputar a mi esposa.